Actualmente en Colombia las víctimas de desplazamiento forzado tienen un periodo de dos años para que declaren ante el Ministerio Público, sea Procuradurías Regionales, Personerías Municipales, Defensorías del Pueblo, los hechos de violencia que padecieron y de esa forma poder incluirlas en el Registro Único de Población Desplazada. El nuevo proyecto que pasó primer debate en la Comisión Primera del Senado plantea ampliar ese plazo. A pesar de que ese término hoy se encuentra casi por vencer, lo que ocurre es que hay muchas víctimas que no lo han hecho por desconocimiento, porque se encontraban en zonas de conflicto, porque tienen miedo de ser nuevamente víctimas por esas situaciones. Y lo que queremos es ampliar por un año más ese término para que ellos puedan ir al Ministerio Público y hacer su declaración de los hechos de tiempo, modo y lugar de cómo se presentaron y por qué ellos fueron víctimas con el fin de que exista ese reconocimiento del Estado, de que son víctimas del conflicto y en qué circunstancia lo son. Durante la sesión la senadora Paloma Valencia propuso que la información que suministran las víctimas cuando se inscriben en el Registro Único de Víctimas se tome de base para que haya investigación sobre los responsables. Cuando se habla de la JEP, pues todos los que hayan dicho ser víctimas de las FARC sirvan como insumo para saber si las FARC realmente están confesando todos los delitos que debieran confesar, o así el ELN, o así el Clan del Golfo, o cualquier organización criminal. Yo creo que el país merece escuchar la voz de las víctimas y que aquí no puede prevalecer la verdad de los victimarios, sino que la voz de las víctimas tiene que ser un pilar fundamental. La Ley 1448 de 2011 contiene las medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno.